Quiero buscar con el ritmo de los cerdas, decidir los erotites Y saborear el domingo, saborear con la luz de tarjeta Quiero caminar sin zapatos y sentir las negras Debes que escondar y aquí se lo puedo tocar Quiero buscar una divina y llegar al mar Quiero escondar y tumbar con la sirena y sentir las negras Quiero caminar sin zapatos y sentir las negras Debes que escondar y soñar con la sirena y sentir las negras Debes que escondar y soñar con la sirena y sentir las negras Quiero caminar sin zapatos y sentir las negras Porque en el cielo y en el cielo no hay que estar Y se me llama Pero quizás de poner cuando no se rompe Y no se rompe Conocer es parte y saciarte Y no se rompe Y acá, quiero caminar sin zapatos y subir La mente no se rompe Después no voy a sentarme y pensaré Y ya me veré Y llamaré Mi lápiz no Y presentaré que en el sur Quisiera odiar Y ya me ha quedado 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 Y ya me ha quedado